Hola, yo soy Katia Gutiérrez y el día de hoy nos encontramos en Olio Terraza Pasta Vino. ¿Quieres conocer más acerca de este lugar? Acompáñame. Aquí encontrarás una gran variedad de ensaladas, pastas, paninis y pitas, entre muchas otras cosas. Bueno, y ya nos encontramos con Giancarlo. Giancarlo, que nos cuentes un poco acerca de los platillos que tenemos. Claro, con gusto. Mira, de aquel lado encontrarás una crema a los 4 quesos, única aquí en Morelia. La verdad es que en todos los restaurantes italianos a los que hemos visitado no hemos visto una. Es una mezcla de 4 quesos y un toque de vino blanco. La verdad es que está sensacional. Como entrada, nuestro platillo estrella sería el pulpo a la parrilla. Un pulpo marinado con aceite de olivo, paprika española, finas hierbas y un jitomate asado. La verdad es el pulpo más suave que van a encontrar en Morelia. Los invito a todos que vengan a probarlo. Y bueno, nuestras pizzas únicas, una masa que hacemos aquí en casa, las pizzas más delgadas que he visto. Aquí lo que buscamos es que la gente pueda saborear lo que son los ingredientes que lleva la pizza, más no la masa, ¿no? Que están acostumbrados a morder una pizza y dicen, wow, qué rico pan. Aquí yo quiero que digan, wow, qué ingredientes tiene, ¿no? Mira, esta pizza, por ejemplo, que estás viendo aquí es una pizza de gorgonzola con pera. Una creación aquí en óleo, digo, algo fuera de lo normal, para salir de lo que es peperón y hawaiana. Entonces, así como eso, el pulpo también, por ejemplo, es una marinación deliciosa. Tenemos desde lo clásico, tradicional, hasta creaciones de nosotros. El plus en óleo, como te comento, es un lugar en donde hacemos todo en casa, todo. Todas las salsas las hacemos al instante, toda la producción de pan, de masas, todo se hace aquí en la casa. Tenemos una carta de vinos seleccionada padrísimo. De verdad, tenemos vinos mexicanos, chilenos, españoles, pero de todos los rangos de precios, claramente, pero de calidad increíble. Eso es lo que nos va a diferenciar, más aparte nuestro servicio, que no, bueno, ahorita que coman ya verán.